Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenidos a un nuevo videíto, A, S, M, R, 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 R. Yo soy Eri y el día de hoy vamos a comer pozole, pozole, pozole verde. Oye, yo sé que me voy a delatar para muchos que no saben de dónde soy, pero aquí en donde yo vivo, en mi pueblo, en mi ranchito dorado, somos, me voy a sentir bien privilegiada, somos los únicos que, no le había subido todo el volumen ahí, somos los únicos que hacemos el pozole verde con salchicha. Ya me delaté. Este, a muchos de aquí de México se les hace bien raro, dicen, ay, como pozole con salchicha, que asco, que... No, hombre, si supieran el manjar, que de verdad. No, no, hombre, si supieran el color, que de verdad. Ay, que de diés, también, chas, A,oc, chas, 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 chas. Dije pues que pega el plato El audífono Mi sobrina dice Me ha dicho ¿Sabes? ¿Cuál es mi comida favorita? Ups Pasó el camionero Muti Le digo así, dime El pozole de mi abue O sea, de mi mamá Dice, no hay nada más Que el pozole de mi abue Le digo, no, ¿te gusta el pozole de otras personas? No, digo el pozole de mi abue Y una vez que mi cuñada hizo una fiesta Le digo a mi mamá Que si le podía hacer pozole Para dar de cenar Y ya mi mamá lo hizo Y todos sus amigos Le preguntaban ¿Quién te hizo el pozole? Y mi cuñada, mi suegra Y todos O sea, todos iban Sus amigos de mi cuñada Iban con mi mamá Señora, muy rico su pozole Que no sé Que muchas felicidades De verdad Y mi mamá bien chiviada Mi mamá así de gracias Es que Yo no sé qué se debe chicos Pero Dicen que El sazón se lleve en la mano O sea No sé La verdad yo no le encuentro Explicación lógica Porque Hagan de cuenta que Mi hermano Mi hermano es amante Amante de las parrilladas Y Y le dice a mi mamá Le he preguntado Varias veces Mamá ¿Cómo haces la salsa de hokonoskle? La salsa esa que se le pone Pues básicamente La carne asada no Y mi mamá así de no Pues haces esto Y esto Y esto Ya le dice mi mamá Pero al final Mi hermano Siempre regresa Con mi mamá Le dice Mamá ¿Me puedes hacer mejor tú la salsa? Es que no me queda igual a mí Dice mi mamá ¿Pero por qué? No sé Dice No sé No sé A qué se debe Dice Yo te lo juro Que hago todo 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 lo que tú me dices Pero no sabe igual Y le digo a mi mamá No Ni tama Que yo no estoy acostumbrada A otras comidas Que no sean las tuyas Le digo hasta A tus suscriptores No pero Hasta mis suscriptores Me dicen que tu colcina es muy rico Y eso que pues no lo prueban ellos Que ven así Ven que yo le gusto así tu comida Y Le digo yo Y uno que otro me ha dicho que Que por qué no quiere salir en un video Y mi mamá así de Ay no Alcalde me da pena Ay chicos Si se me apaga el aro Perdone No lo cargué ayer Cuando dice también eso No me acuerdo que también dijiste Si se me apaga el aro Perdón No lo cargué Al rato la voy a cargar Porque Mañana voy a grabar un video de De lectura con chicle Entonces este Ocupo mucha memoria Memoria Ay batería Y ayer me tardé mucho Grabando en el story time Del max Y luego el del chile relleno Que por cierto chicos Actualización Bueno no sé A lo mejor ya lo respondí en los comentarios Porque yo no sé el futuro ¿Verdad? Este Enseguida De que terminé de grabar Enseguidita Enseguidita Tenía otro mensaje De mi primo Pero ahora si era mi primo Me puso Me puso así de Hola prima Este Voy recuperando mi cuenta Hackeada Todo bien Todo bien por acá Este Una disculpa Saludos para ti Para mi tía Y yo dije Y yo dije Ay ya Ya Dije No Si ya Ya Y le dije Ah si me lo imaginé Le digo Pero que bueno que la recuperaste Le digo saludos Y ya Les digo que Pues casi yo no hablo con él Nada más Nos tenemos agregados Pero si supe que era el porqué Casi todo mundo A mi mamá le dicen Güera Casi todos 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 Este La familia de ella Y la familia de mi papá Entonces este Pues mis primos Mi tía güera Mi tía güera Mi tía güera Entonces este Pues a mi me dicen Me puso esos saludos Para ti Para mi tía güera Y dije Ah no pues dice Mi tía güera Mi tía güera Mere Re Les Qui Mi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pues es como normal o sea, es un cepillo normal pero se calienta todo y tienes que tener mucho cuidado de que no vayas a agarrar la parte del efirrito como de cerámica O no sé qué sea Esa parte Que se calienta Tienes que tener mucho cuidado Pero pues obviamente yo tengo que estar agarrándome Mi cabello para Para ¿Cómo se llama? Pues para irme viendo ¿Sí me entiendes? O sea, para ir viendo si ya se alacio O si le falta Pero a la vez me da miedo quemarme Y por eso no lo uso Es el colmo que Yo teniendo plancha Y cepillo Al aseador Cuando me quiera planchar el cabello Ando buscando a alguien A mi prima Oye, me planchas el cabello Sí, vente Y pues ya me lo plancha con su plancha Ay, está bien bueno el caldito Ay, está bien bueno el caldito Ay, no chicos De verdad Ya igual caldito De verdad que sí Ustedes Si la tecnología La tecnología Tecnología Avanzara mucho Y yo pudiese Invitarles Una cucharadita Desde la distancia Para que lo probaran Neta Con mucho gusto Lo hago Lo haría Pero otro día Me dijo Mamá Ahora que vayas a ver Al lucero Le llevas un topper Para que pruebe mi pozole Ay, sí Le dijo Va a llegar todo rancio Va a llegar todo el amado Y el topper Algún día Digo algún día Que el lucero Venga para acá Para estos rumbos Más cercanos Bueno, ya vino En noviembre Pero más cerca Todavía Este A un concierto Me acompañas Y nos llevamos Un topper Y ya cuando salga Hacemos La barba Para que no se quede Entra su camerino Y ya le damos Un topper De pozole Míralo Para que lo comas Para que pruebes La sazón De mi mamá Ya acabé Pero no quiero acabar Ay, caldito Ya dejé en tomoco Ay A propósito De la luz Ya ven Que anda de moda Las brazadas Con los artistas Yo ya me encargué La mía Obviamente Tuve que mandarla A hacer ¿Verdad? Porque pues Tristemente No venden Del lucero Fuera el peso Plumay Si la vendían En todos lados Bueno, si la venden En todos lados Pero pues bueno Tuve que encargar Ahora que me la entreguen Se les voy a enseñar Bueno, a ver Y bueno Pues espero que te haya gustado Este video Espero que te haya relajado Si se me apagó el aro Discúlpame Y pues nada Si te gustó Regálame tu like Regálame tu comentario Regálame tu sugerencia Suscríbete a mi canal Suscríbete 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 Y si ya te suscribiste Muchísimas gracias Te lo agradezco Mucho 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 Pues nada Cuídate mucho Nos vemos en un próximo video Que descanses Buenos días Buenas tardes Buenas noches A la hora que me estés viendo Y escuchando Bye bye